La Cierpencha La Cierpencha María Chacón, saluditos a Ida Ramos Gracias, saludos Carmen Palcón, saludos Hola, hola mi gente linda Salvador De Argentina hasta Argentina Un abrazo Saludos Vamos a seguir el brazo Vamos a seguir el brazo Ya un poco mejor Ya voy bastante bien Serio Vamos a seguir el brazo Recuperándose Eso es lo bueno Ya llega Seguimos Vamos a seguir el brazo Vamos a seguir el brazo Vamos a ir cortando, gracias a todos los conectados, gracias por todo ese cariño, por estar siempre apoyándonos, muchas gracias. Gracias a todos los amigos que nos han estado saludando, a cada uno por nombre le enviamos un fuerte abrazo, nuestra gratitud por todo ese apoyo, gracias. Gracias, gracias a todos y todas, despidiéndonos, deseando que Dios bendiga su descanso y que bendiga a todo lo que usted emprende, a su familia, gracias, mil gracias por todo su apoyo, gracias porque siempre han estado ahí, gracias. Saludos a todos y nos despedimos con esta canción. Saludos. Saludos. Saludos.